cómo está yo soy ricardo domínguez y les doy la bienvenida a la tertulia dominical de estilo gracia espero que se encuentren bien sus mercedes la verdad hay que cuidarnos bien y no sea que nos vayan a poner el semáforo rojo por no cuidarnos y entonces nos va a ir peor porque entonces no vamos a tener recursos no vamos a tener a quien venderle no vamos a tener a quien cobrarle nadie nos va a comprar nada y no vamos a comprar nada tampoco nosotros vale la pena que nos cuidemos aprovechando la presencia de ustedes que siempre me enriquece y que siempre nos podemos enriquecer recíprocamente entre todos quería platicarles y comentar con ustedes acerca de el placer y de la felicidad porque en muchos manuales de autoayuda y en muchas voces autorizadas y algunas no tan autorizadas se dice que la finalidad de la vida es ser feliz y yo no estoy muy seguro primero de que uno sea feliz yo creo que uno puede estar feliz este es mi punto de vista yo creo que uno puede estar feliz en determinado momento pero no se puede ser feliz porque primero que es la felicidad y segundo como es esto de ser feliz se está 24 horas del día o durante la conciencia durante la vigilia se está feliz o se es feliz yo creo que se es feliz en determinados momentos propiciados por alguna circunstancia o alguna emoción porque básicamente es una emoción pero es una emoción etérea que realmente realmente no se debe a nada de repente surge me parece surge porque uno se siente feliz pero no que uno sea feliz porque no se puede ser feliz yo no entiendo cómo se puede ser feliz a ustedes sí porque eso sí me encantaría que lo que lo pudiéramos realmente resolver y conversar abiertamente cómo se puede ser feliz que es la felicidad que no hay que confundir con el el placer en el placer en el placer siempre está identificado con alguna circunstancia u objeto muy claro de hecho cada quien conoce sus motivos y sus fuentes de placer hay quien me encuentra enorme placer en la comida que es uno de los placeres básicos de la humanidad en comer porque esa es la verdad de las cosas comer y dormir son dos placeres que todos disfrutamos pero ya sabemos cuáles son si queremos obtener ese placer de comer pues comemos lo que nos gusta además identificamos muy bien qué platillos nos gustan lo que nos gusta comer que nos dé más placer y vamos a y lo adquirimos y nos lo comemos y entonces nos brindamos ese placer y ese placer está muy claro es una emoción intensa que además la intensidad la podemos aumentar o disminuir es a nuestro arbitrio podemos todavía disfrutar mucho más la comida si nos si nos imponemos el el impulso de disfrutar más todavía la comida y la disfrutamos bocado a bocado lo masticamos bien le ponemos un poco de sal o un poco de salsa y así es como vamos disfrutando por ejemplo la comida el placer de la comida si ese si esa comida en particular no se genera un recuerdo que se evoca eso sí puede ser una perla de felicidad porque entonces uno recuerda la comida con aquellos amigos de estirocracia esa vez que estuvimos en tal lugar y ese es un momento que al evocarlo nos invade un sentimiento de felicidad pero no es lo mismo que el placer de haber estado comiendo en esa ocasión esa comida con ese grupo de personas igual los demás placeres todos los conocemos pues ni modo que no que no conozcamos el placer de escuchar la música la que nos guste desde desde maler hasta el reggaetón más infame todo es disfrutable cada quien su paraíso cada quien disfruta aquello con lo que disfruta aquello que le da placer está la música está la lectura está el cine está la vida misma la calle los bosques los árboles las flores los jardines cuántas cosas hay que se pueden disfrutar y que nos brindan placer pero el placer uno lo busca lo busca y lo encuentra y lo encuentra y lo intensifica o lo disminuye a su libre arbitrio porque esa es la cualidad y la virtud del placer miren para mí es un placer estar con ustedes en las charlas de café que al fin y al cabo pues son una tertulia y si nos damos cuenta la tertulia es una forma de placer es un recurso al que podemos recurrir para obtener placer ¿por qué? porque si nos gusta conversar si nos gusta la compañía de los demás estamos exactamente en el punto correcto para disfrutarlo y para obtener en reciprocidad un placer ahí es la diferencia entre placer y felicidad y creo que es más fácil buscar placeres bueno ya ni les digo a ustedes del placer del sexo que ese es otro todavía más intenso con una serie de variantes morales o éticas o como ustedes quieran llamarle pero ya ven que el sexo así como es una fuente de placer también es una fuente de conflictos conflictos y problemas y identidades personales y broncas con quien se pueden tener las broncas etcétera pero al fin y al cabo todo todas las eventualidades que puedan ocurrir en la búsqueda y obtención del sexo del placer del sexo vale la pena si consideramos la intensidad de la emoción que produce el sexo por eso muchas veces hombres y mujeres se la juegan se la juegan así directo y abiertamente se la juegan porque el placer del sexo es inmenso y esos placeres se buscan y se encuentran se encuentran y se intensifican lo repito se intensifican o se disminuyen al libre arbitrio de uno al libre arbitrio de uno entonces yo creo que uno está más hecho para buscar fuentes de placer y obtenerlas que para pretender ser felices porque yo sigo sin entender y espero que ustedes me hagan el favor de iluminarme un poco para saber que es esto de ser felices no, ¿verdad? no, no lo entiendo yo puedo evocar una serie de circunstancias o sucesos en mi vida que me remiten a un estado de felicidad ¿por qué no? la verdad sí sí me remiten a un estado de felicidad los evoco y los vuelvo a vivir y vuelvo a sentir esa oleada de calor que me da el recuerdo de un momento feliz y vuelvo a vivir esa felicidad pero al rato vuelvo a mi rutina vuelvo a mis cosas que estoy haciendo ya dejé de estar feliz pero no sigo siendo feliz sigo siendo una persona normal humano que ando haciendo sus cosas y ya entonces creo que si ustedes me hacen el favor de concurrir y verter sus opiniones aquí en la caja de comentarios creo que nos podemos enriquecer y entender mejor esta función del placer y en donde se encuentra la felicidad pues para ir a buscarlo porque la verdad es que yo no sé ni qué es la felicidad ni dónde se haya ni nada sí, tengo mis recuerdos felices los vuelvo a vivir y vuelvo a revivir esa emoción pero no ando buscando la felicidad en todo caso ando buscando el placer y creo que eso es lo que hacemos todos inconscientemente andamos buscando fuentes de placer pero no fuentes de felicidad porque ¿cuáles son? ustedes díganme si pueden, claro, desde luego pero sí me gustaría muchísimo escuchar sus opiniones y entre todos enriquecernos con las opiniones de todos los demás para ver en dónde podemos enriquecernos dónde podemos abundar nuestra opinión y qué cosas de las que nosotros pensamos son desechables pues para desecharlas ¿de acuerdo? y ahora pues les voy a dar una receta miren ¿conocen las angulas? desde luego estas hay que comprar angulas y si creen que están muy caras que son muy caras pues se pueden adquirir angulas de surimi entonces no son angulas pero sí son unas tiritas que parecen angulas y que saben y huelen a angulas bueno en un sartén con un poco de aceite de olivo ya calentado se les da un sofrito a las angulas los aguacates se parten a la mitad se retira el hueso y se montan en un platón dos, tres, cuatro, cinco seis aguacates que te dan doce mitades y cada mitad se va a llenar con angulas se va poniendo una porción de angulas en el huequito cada una de las mitades cada medio aguacate lleva su relleno de angulas se añaden unos granitos de sal de mar y adelante eso es todo lo que hay que hacer con una pequeña cuchara esa es como de como de azúcar para el café y a disfrutar la el nuevo bocadillo de aguacate relleno de angulas y hoy no tengo no tengo anécdota me gustaría conocer alguna de ustedes pero no no tengo anécdota podría platicarles que por ejemplo que en el colegio Tepeyac donde yo estudié toda mi preparación académica previa al estudio universitario viene del colegio Tepeyac teníamos un un director de preparatoria en el Tepeyac la preparatoria era de primero secundaria quinto de preparatoria pero todo era preparatoria era primero segundo tercero cuarto y quinto de prepa eran nada más cinco años y nuestro director era un padre norteamericano que se llamaba Edwin Arseno venía de un campo de concentración de la segunda guerra mundial era venía usaba el corte este a la broche como se usan ahora casi rapado de aquí de los lados y nada más con unos mechoncitos aquí y hablaba como gringo y cuando solicitaba la presencia del padre de un alumno porque este alumno había cometido alguna falta grave de conducta o de asistencia o de lo que fuera pero necesitaba hablar con los padres si llegaba la mamá en lugar del papá el padre Edwin que era un patán tenía los pies en el escritorio las manos en la nuca y nada más le decían yo no hablar con mamás yo hablar solo con papás pero padres que yo no hablar con mamás para el papá tener que venir hablar conmigo y como era él se entendía con los papás no con las mamás no sé si esto pueda caber como anécdota pero así era esa disciplina cuasi militar en ese en ese colegio que además nos dio una excelente formación a todos los que los que pasamos por sus aulas pues eso es todo por hoy espero que disfruten esta próxima semana que es en la primera semana de noviembre aquí está mis papeles picados para los muertos espero que ustedes también conmemoren a sus muertos los recuerden porque vale la pena recordarlos y ojalá que nos vaya mejor en este mes de noviembre cuídense porque si nos cuidamos todos la pandemia va a disminuir y va a ser menos dañina en general que les vaya muy bien que tengan mucha suerte en esta semana y que sean muy dichos